Que hay gamers, para los que no me conocen, yo soy Dan Y el día de hoy regresamos con los unboxings de Wallah Sorpresa de Pokémon Lo sé, lo sé, sé que me desapareció un poco con estos unboxings Porque de repente empecé a subir muchos y luego ya un tiempo que dejé de subir nada Y pasó porque a veces se me va a comprar Wallahs O cada vez que voy a la tienda y digo Ah, pero de hecho me compro un Wallah No hay, entonces me tocaba mala suerte Y ya por fin les pude juntar 5 bolsas de Wallah Sorpresa Ya que la vez anterior abrimos 4 Además de que la promoción ya casi está acabando Y ya estamos a pocas tarjetas de completar la colección Si no me equivoco me faltan alrededor de 7 La verdad no recuerdo muy bien si eran 25 o 30 de la colección Pero espero que podamos completarla antes de que salga la próxima Que ya se filtró todo desde hace un tiempo Y de hecho ya salieron imágenes más oficiales Y la próxima colección será de Punky Punky Y si quieren que le haga un unboxing como esta Dejenlo acá abajo en los comentarios Y por supuesto dejen su grandísimo like Así que comenzamos abriendo estos 5 paquetes de Wallah Sorpresa de Pokémon Son 3 de vainilla y 2 de chocolate Esperemos que no nos salga ninguna repetida Y así simplemente nos faltan como 2 cartas Va a ser difícil pero pues puede pasar El Joss of Souls puede estar de nuestro lado Antes de comenzar quiero aclararles una cosa Ya saben que en esta serie El próximo episodio yo subo un paquete más que el anterior Por ejemplo si en el anterior abrimos 4 En el próximo eran 5 Así que yo siempre intento comprarlos y guardarlos ahí para juntarlos Solo que a veces me daba hambre Y me daban ganas de comérmelo La verdad no lo grababa Otras veces iba por la calle Y veía que vendían bolas Y decía a ver que me toca la carta Así que pues los abrí y no los guardaba Y por eso también me atardé un poco más En poder juntar los 5 Y hasta que me di cuenta dije Bro así nunca vas a juntar los 5 para el video Y pues los guardé más cautelosamente Obviamente el próximo video va a ser de 6 Espero que todavía alcancemos Creo que si podemos completar la colección Antes de que salgan los Funky Funky Así que vamos a darle con todo Y pues lo que les quería mostrar Eran las cartas que me salieron en esos bolas que abrí Que no estaban repetidas Porque varias repetidas me tocaron La verdad fueron como 5 repetidas La primera es este Beware Está muy cool esta carta Beware me da mucho miedo Más que nada en el Smash Pokémon 760 Pokémon brazo fuerte Altura 2 metros Y pesa 135 kilos Es de la generación de Sol y Luna De la región de Alola Tiene el ataque Machada Y gran lanzamiento Esa es una carta poco común La siguiente que me salió Es esta carta de Lucario Está muy bonito este arte El Pokémon 448 Mide 1,2 metros Y pesa 54 kilos Tiene 130 PS Es de tipo acero Tiene el ataque de robo pico Impacto ungullido Esta carta es rara Nos tocó una rara Ni siquiera me da cuenta que esta era rara Es de la cuarta generación Y uno de mis Pokémon favoritos De los juegos de Pokémon Diamante y Perla Y por último Nos tocó fuera de cámara Ojalá hubiera tocado esto en cámara Una de las mejores tarjetas de la colección Una de las que más quería La tarjeta de Mewtwo De hecho recuerdo muy bien cuando me tocó esta Estaba colocando en mi nueva pantalla Y vi los Wallah Y dije ¿Sabes qué? Pásenme unos Estoy muy cansado Tengo mucha hambre Y los abrí Grité como niña Y me tocó este Mewtwo Está increíble el arte Creo que es de los que más me gusta Tiene 130 de peces Pokémon tipo 5 Es el número 150 Pokémon genético A altura de 2 metros Y pesa 122 kilos Está pesadito el Mewtwo Tiene unos ataques sobrevividas Y psico quemadura Y también es una tarjeta rara Vamos muy bien Espero que no me salgan ninguna De estas 3 repetidas Ni ninguna de las que tengo Mínimo con que 3 no sean repetidas Ya ganamos este unboxing Pero si nos salen todas repetidas O por lo menos 4 repetidas Creo que sería perdido Para que sea rentable Tienen que salir 3 no repetidas Ahora si vamos a abrir los paquetes Como pueden ver Esta vez tengo un poco de variedad Tenemos 3 de vainilla Y 2 de chocolate Pues por si acaso De cajeta Creo que nunca las he traído Y creo que no he comprado Debería de comprar Una vez y vi Pero pues esa vez Creo que ni siquiera me dieron ganas de comprar Vamos primero con las de vainilla Ya saben el empaque Es igual Ya lo hemos visto Y cuesta 16 pesos Ahora vamos El primero Vamos a ver si tenemos suerte La primera Y es ¡Oh sí! Primera que no tenemos Este Pokémon Si no me equivoco Es legendario Semilegendario Este Pokémon 640 Pokémon Prado Mide 2 metros Y pesa 200 kilos Está un puto pesado A la mierda Tiene 110 PS Es de tipo planta Como pueden ver Ahí tiene el ataque 4 por 1 Y hoja drenante Esa es una carta rara También nos tocó Otra rara Y empezamos muy bien Con esta apertura De Wallah Sorpresa de Pokémon Ahí está el arte Que está bonito Está bonito Los artes de las cartas De Pokémon Están muy buenos Creo que no hay ninguno Que no me guste Vámonos con el segundo El de chocolate Buena suerte Ya saben Necesitamos por lo menos 3 Ven dejando su like Comenten Hashtag no repetidas Para que me dé suerte Y no me toquen repetidas Así que vamos a abrir El segundo de chocolate Siento que aquí se va a ver repetidas Porque el de chocolate Que siempre se ven repetidas Es un puto malo Wallah Esta carta Ya la tengo como 4 veces Bueno lamentablemente Si se le van a repetidas Ah maldita sea No porque Vamos uno a uno Un punto bueno Y un punto malo Vamos con el siguiente De vainilla Los de vainilla Tienen como Esa espinita Me da un poco más Más de buena suerte A la mierda Por favor Por favor Espero que sea Una que no tenga Es que yo ni siquiera sé Cuando me falta No tengo el coleccionador Y es Y es Está al revés Está al revés A las 3 1, 2, 3 Ah puta mierda Esta ya también la tengo No No Maldición Esa fue de las primeras Que tuve De hecho Un suscriptor me la regaló Así que pues me va a quedar La que me dio el suscriptor Ay no jodas Que complicado Es que mientras más Está cerca de finalizar La colección Más difícil Es completarlas Porque es más probable Que te salgan repetidas Mierda Vámonos con el número 4 Otro Tiene 100 DPS Y tiene los ataques Combustión Y anillo de fuego Y esta es otra carta rara Puras putas cartas raras Nos están tocando Bien Vamos bien Ok amigos Se viene el momento decisivo Ya está todo lleno aquí De migajas a la mierda Como les dije Para que este unboxing Sea rentable Mínimo tenemos que tener 3 no repetidas Para que sean más no repetidas Que 2 repetidas Al menos no todas salieron repetidas Ya avanzamos un poco Así que estas Deciden Si es rentable Este unboxing ¿O no? Vamos Vamos De vainilla Luz de vainilla No de hecho se tocó Un chocolate Fue 1 y 1 1 y 1 Por la lógica Este sería repetida Pero Amigos Dame todo su poder Dame todo su poder Si Si No solo no tocó repetidas Si no me equivoco Creo que esta es la carta Más difícil Que te puede tocar En la colección Por eso estoy viendo Los grupos de Facebook Así es amigos Vamos Bien Ganamos Les ganamos Hijos de puta Vayas a la mierda No jodas Uno si se perdió Se fue hasta la mierda Ya las recuperé No hay que hacerles Igual las puedo cambiar Por unas repetidas De alguien más Oh Esta bien hermosa Esta crecelia Es una carta reverse Como pueden ver Tiene brillito Es el pokemon 488 Pokemon lunar Mide unos 50 metros Y pesa 85 kilos Todos los pokemon Están muy pesados Tiene 120 dps Tiene el ataque Brillo lunar Inverso Y el ataque Explosión lunar También es rara Y en esta apertura Nos tocaron puras cartas raras A pesar de que fueron dos respetidas Creo que fue de las mejores aperturas Que tuvimos De verdad Cartas muy buenas Con pokemon Muy buenos Me voy Muy muy satisfecho Logramos la meta De este video Y pues juntando Las otras tres tarjetas Que les mostré En el inicio que conseguí Y estas otras tres Estas seis Se suman a la colección Y así es como queda la colección La verdad No recuerdo muy bien Cuantas tarjetas nos faltan Pero ahí estarán viendo Según yo ya nos faltan pocas Intentaré traerlas Lo más rápido posible Los próximos seis Buenas sorpresa Y en estas Nos tiene que tocar Ya para finalizar Esa colección Obviamente cuando la completemos Toda al hacer un video Totalmente exclusivo Mostrándoles Estas cartas Más a detalle Y pues bueno amigos Espero que les haya gustado Bastante este video Acá abajo en los comentarios Comenten Cuáles de estas cartas Tienen Cuáles quieren Cuáles les gustaría tener Si ya completaron La colección Si están tristes Porque ya se va a acabar Esta colección De Pokémon Ya saben Todo lo que quieran Pueden ponerlo Acá abajo En los comentarios Si les gustó este video Les invito a que Dejen su grandísimo Like Si no están suscritos A mi canal Por favor Suscríbanse Me apoyarían bastante No olviden activar La campanita de notificaciones Que está acá junto Al botón de descripción Para que les llegue Notificaciones Cada vez que suba Uno de mis videos Y no se los pierdan Por supuesto Les agradecería mucho Si me siguen En todas mis redes Si les estaba apareciendo Aquí en pantalla Y los dejen Que están acá abajo En la descripción De este video Y pues bueno amigos Cuídense que están muy bien Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias!